adiós buenas tardes hola buenas tardes aquí les saluda david detrás de cámaras grabando este vídeo muy bienvenidos todos y ahí está miguel en el puro sol mire le gusta solearse va a mí sí sí no lo que pasa es que como las iguanas a las tres de la tarde se ponen en el sol y apenas son las dos madrugó esta iguana bueno pues ahí va el cuñado mire no lo que pasa de que hace unos años año y medio no sé cómo estará año y meses pues entonces ya anteriormente ellos fueron a rubel que le tenían que quitar el yeso entonces venimos a ver si se lo quitaron o no y a dar el saldo total de cuánto se lleva ahorita gastado porque todavía se le ella cuando fueron allá a la capital se le dio otro dinero no se pagó el el transporte y se dio le se le dio otro dinero para que hicieran sus rayos x o algo así y aquí tenemos a las demás chicas solo ganancias solo ganancias bueno pues aquí vamos buenas tardes con permiso cuidado se queda la niña que estaba hola buen provecho mira 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 ya caminó a ver vamos venga caminó a mí ya no le duele ya no le duele ya no no sé no sé bueno yo hasta ahorita no pero es una gran impresión la que me da en la calidad porque pues más que todo este caso fue un mundo para ella va y dijeron un montón de cosas pero gracias a las relaciones de los suscriptores que la apoyaron gracias a dios va que todo salió bien nunca o sea no no fue lo que habían dicho así que le iban a amputar la verdad pero gracias a dios no fue así ahora le agradezco mucho a dios y a todos los suscriptores que la apoyaron que gracias a ellos y gracias a dios todo salió bien y le agradezco muchísimo la verdad porque si ellos no hubieran apoyado no sé que había que habría pasado la verdad sin el apoyo de ellos no hubiéramos hecho nada a nosotros que era la felicidad y era de la fe y la caminada que felicidad aunque todavía no puede bien bien pero pero ya es un gran paso si es un gran paso que fue lo que le dieron cuando le dieron al rumen este me dijeron que le hiciera su terapia pero no se lo hago no 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 él ni le quedó ese miedo no 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 quiere doblar su bronilla le digo yo que lo intentara pero no lo puede doblar bien le da miedo y la otra la otra pena mía que ella lo tiene inflamado para mí no se le baja no sé por qué lo tiene muy inflamado y le digo yo si te duele le digo ella dice que sí pero no sé si de verdad la verdad le duele o por el miedo de ella que tiene le quedó ese miedo más que todo le quedó ese miedo porque no lo quiere doblar le digo yo que el doctor me dijo que cuando me voy a llevar otra vez ella tenía que estar meñándolo bien bien si pues tiene que estar haciendo ejercicio cuando tiene la cita otra vez el 3 de febrero y acá ya mera igual tienes que llevar la mafia y todo entonces vamos a como se llama solo a 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 que a a a a porque aquí de la última vez 5.585 desde aquí se tiene todo lo que se gastó con ser a las fechas y todo y aquí aquí es el 5.585 lo que resta todavía no también también no 300 que le dimos de los rayos y se le pagó a chavito 900 que tales cuando fueron a quitarle cuando fueron ustedes a rube pero ya que gracias a dios le quitaron el yeso pues bendito sea dios entonces ahí sería 1.200 menos 585 5.585 disculpe que poco así como 585 menos 1.200 menos 1.200 4.385 entonces eso es lo que queda ahorita en total para lo que es shayla va a poner la fecha de hoy para que no se nos pueda olvidar y gracias a todas las personas que han apoyado también a ese caso va porque la verdad es muy muy bonito lo que es shayla si yo sé de que de que si tal vez tiene inflamado porque hace un tema de operación o tema de como ella tuvo mucho tiempo el pies y movimiento va pero poquito a poquito andarlo moviendo mami no yo sé que te da miedo va pero en nombre de dios y mira si dios te sanó ahorita tienes que confiar en él va de que él te va a seguir sanando ya pronto puedo caminar correr y todo yo sé que si no le va a quedar así y usted no quiere su piecito así va entonces muevalo así mira poquito a poco poquito a poco si tienes miedo pues pedirle a diosito si era una niña muy valiente desde cada vez cuando ella estuvo orando y le hicieron la que le quitaron su vez y el besito así para ver se lo va que muchas personas decían que tenía un montón de cosas pero gracias a dios no y si lo había sido por los fondos que tenía por las personas que hemos apoyado en este caso pues yo creo que se la no podría estar en la situación que está ahorita no se sabe en qué situación estuviera ella porque se le dieron bastantes antibióticos bastante medicina después se siguió en llevar a luz de ley y bendito sea dios dios está haciendo su obra pero puedes mover los dedos los dedos del pie los puedes mover lo que fue el golpe en la rodilla una piernita aquí tuvo la quebradura y aquí donde le donde le hicieron fue grande y ahí le duele pero cuando le dolo me dice que si le duele yo digo que es como el miedo ajá cuando ella hace el doblez así no se dejan ay mamá me duele me duele y a mi mamío también sí es cierto ajá pero ahí poco a poco y no está ahí que mamá así es para los doctores este entonces la cuando lo vi otra vez porque me dijo el doctor que ya tenía que meñarlo bien ajá pero lo inflamado es es normal o todavía tiene que estar tomando ella algo para que le desinflame no me dijeron nada los doctores y le digo yo si no o sea pues no me va a dejar nada para que con ella me dijeron que no que no porque ahorita lo único que tiene que hacer su terapia me dijo que le meñara de plano con terapia se le va a ir la hinchazón ajá como le digo no no se le quedó ese miedo ella siente que que se le puede quebrar otra vez digo yo creo que no sí es que fue bastante tiempo que ella estuvo batallando con su piernita ocho meses fue pero si camina por ratito va bien bien caminar sí pero la cuestión que caminar nomás no ella no lo dobla ajá y recto lo pone el pie y yo veo que lo doblaran pero ella no lo dobla también se le va a intentar caminar solita le tiene miedo o sea con la silla se agarra entonces ahí no le gusta echarle todo el peso no le va a sentar en la cama lo que tiene que hacer perdón no es que siempre me dicen que soy maleducado y me siento en la cama lo que tiene que hacer es asustar así mira ponete tus pies así ve eso le digo yo así mira ponete así mira así ve no tengas miedo así ve y dobla tus rodillas sentarte bien así mira poquito a poquito mamá poquito a poquito y mira y como está tu rodilla mala así ve solo así así mira ajá hasta donde aguantes hay que nadie que usted no la vaya a forzar el pie no lo que tú ponete así mira y así ve y así así ve poquito a poquito si vos lo aguantas ahí a ver dejarlo unos 10 así ve 10 veis así ve para modo que vaya haciendo así ve ya poco a poco vas a ir diciendo así así vea ajá ajá para que te haga la movilidad de la rodilla así los doctores ya lo autorizaron y ya los doctores quieren que ella llegue una movilidad verdad entonces hay que hacerlo ponete así mira así ve solita porque estamos todos va pero tú solita ponete así mira en nombre de Dios y papito alguien no curame mi piecito y así así vea despacio 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 y vos sabes mucho de tú sabes mucho de Dios pedirle mucho a Dios ajá yo pues me asombe de la fe que tenía ella y cuando estuvo orando allá en el sanatorio y bendito sea Dios yo te he escuchado mira y poquito a poquito mira sentate así vea suavecito mira si vos si te sentas así y lo puedes hacer así solo así haceselo las de los pies así vea así vea poco a poquito te voy a ir dando no hay necesidad que te sentes la verdad de una vez no no poco a poco ajá entonces si tú te sentas así mira así vea y lo puedes hacer así espacito que sea que lo muevas una mínima cosa así vea así vea las de los 10 militas y solo así vea aunque sea que poquito lo más ya poquito a poquito va a ser así y así y así hasta que ya hay otra movilidad espero hacerle caso a tu madre para que ya después ya terminamos caminando y si 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 porque eso caras va a ver si pero así como esta de madera pero igual si uno no tiene los brazos vamos a esperar a ver qué es lo que dice porque se necesita también se le puede conseguir otro más cómodo pero no sé cuánto tiempo para que no sea gasto por gusto el doctor dice que ya no tiene que esforzarse no quiere le da miedo mamá le da miedo usted tiene que le duele no tenga miedo poquito a poquito tal vez porque estamos todos y te estamos viendo tal vez sea esta chidea pero sentate así tú solita aunque sea un poquito de poquito en poquito hacerle caso a tu mami porque es para el bien de usted no se queda para siempre ella va a querer andar caminando así normal no yo sé que el miedo es pero es a modo de quitarle el miedo no va a pasar nada de que ya está todo eso ya está pasando hay que seguir adelante así es bueno entonces acá mostramos que se le cayó los papeles mostramos el caso ahí de Sheila así vamos gracias a dios dándole verdad porque ella ya se ha visto la mejoría no más ahorita ahí sí que en ella quedaba que siga luchando y que haga sus terapias para que ella pueda dejar sus sus muletas ¿cómo se llama? ¿muletas o sus muletas? ¿muletas? 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 ajá ya pueda caminar ella solita mi mamá, mi mamá le hacen muletas ¿muletas? 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 bueno entonces lo vas a despedir y ya le dijimos una cantidad ahí cuatro mil de cuatro lo que queda queda bueno ya le dije cuatro mil y y el resto y el resto aquí está cuatro mil trescientos ochenta y cinco es lo que queda restante dependiendo pero aún faltaba dependiendo hasta dónde llegue el presupuesto entonces ahí pues si alguien la quisiera seguida poniendo ahí pues ya ya necesitaría los presupuestos pero por el momento creo que alcanza para unas tres idas más no sé cuánto tiempo le van a posponer la cita o no sé pero esa es la cantidad que hay ahorita y se detiene aquí va o para cuando ellos lo necesitan va porque si se les da a ellos es posible de que bueno bueno aquí pasamos verdad y pues estábamos recordando nosotros estaba en ese tiempo Manguch ah si estaba en ese tiempo Manguch y estábamos viendo la casita que dono Roma y bien cuidadita la tiene mira si si ahí está durmiendo todavía si ahí si ahí mira tiene bien cuidadita bien limpita a pesar de que ella solita es bien limpito su su corredorcito y todo eso no 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 o sea que su sobrino era que usted le si es mi sobrino o sea que su sobrino era la que le ayudaba usted para su comidita si yo me ayudaba él me da mi comida doy me regalan mi pastilla a ver que me da mi comida El Alfredo. Ay, no yo, doña Ángela. Wilfredo. Wilfredo, o sea. Doña Ángela, mire, nosotros también nos vamos a traer su bolsita libre. Gracias, doña Ángela. Que se ayude en algo ahí. Que se ayude ahí en algo. Que se ayude ahí en algo. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay que pedirle a Dios por su sobrino, doña Ángela. Sí. Ay, Dios. Y él era el que le echaba la mano, ¿verdad? Ay, Dios. Era un tres, como que murió el dolor. Así la pasó. Es solo ocho días, un montón. No, un montón. Y cambió a llevar para cuatro, ¿no? Sí. Ay, Dios, doña Ángela. Hay que pedirle a Dios. Ya ve que él con usted hacía buenas obras. Sí. Y Dios va a morar en él. Va a apoyar. Entonces, aunque sea algo ahí, se apoya ahí, no... Ánimo, doña Ángela. Hay que pedirle a Dios, doña Ángela. Primero Dios, ahí le echa la mano a Wilfredo ahí. Y eso, ve, está bonito, ve esas casitas que la tiene bien cuidada. Ahí está. Sí. Oye, sí, ya no tiene miedo al fantasma. Oye, ¿no? Ya. Tan chula. Que antes ella, pues, la primera vez que era venido a grabar, decía que vivía así, que pasaba un fantasma, que ella le daba miedo, por eso le daba miedo vivir ahí. Sí, es cierto. Como su casita estaba... Ahorita sí está segura. Ahorita sí está segura. Ahorita sí está segura. Bueno, doña Ángela. Nos despedimos nuevamente, entonces. Bueno, doña Ángela. Gracias. Adiós, doña Ángela. Gracias. Gracias.